Hola, soy su servidor Mike Laue, un afectuoso saludo para... ¡Suscríbete al canal! Ya estamos grabando. ¿Aquí se me ve? ¿Dónde está? Nada más se ve May, ¿verdad? Sí, funciona. Y seguimos siendo jóvenes y bellos, pero tenemos muchos años de conocernos en una gran amistad. Y pues con nosotros aquí en Luchadictos TV, mi queridísimo May Flowers. ¿Cómo estás, May Flowers? Muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Pues ya tenía mucho tiempo escuchando tu programa. Muchas gracias. Mirándolo y nada que me invitabas, nada que me llegaba la invitación. Me da mucho gusto estar aquí conviviendo contigo, con tu familia, más que nada. No somos compañeros, somos amigos, gracias a Dios. La lucha libre nos ha dado ese privilegio de tener muchísimos amigos. Y afortunadamente nosotros somos amigos. De los que se pueden encontrar con los dedos, porque son pocos, ¿verdad, mi May? Desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿no? Y aquí estamos, pues, ya, como lo mencioné, muchos años de conocernos. Y pues, ¿cómo has estado, May? ¿Cómo te has pasado? Pues bien, mira, tratando. Ahora sí que sobreviví, ¿verdad? Con los problemas de la pandemia, pues, se fue muy para abajo lo que fue la lucha libre. Sí, claro. Pero, pues, bendito Dios, tengo a mi alrededor mucha gente. Muchísima gente que me quiere y me apoya. Y, pues, aparte, mi trabajo, ahorita me dedico, ya soy panadero. ¡Ay, qué padre! Aprendí a hacer pan, ya soy panadero y, pues, me dio la oportunidad, la oportunidad de trabajar. Estaba de carne en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Jalisco, estás radicando. Unos amigos de ahí me dieron la oportunidad de integrarme a su equipo de trabajo. Allá tienes el negocio en la panadería. Me ha ido muy bien. Yo soy trabajador. Ok. O sea, soy trabajador y, pues, los patrones me tocaron unos patrones maravillosos. ¡Ay, qué bueno! De que me dan permiso cuando me toca luchar. A veces les pido permiso hace una semana y digo, ¡ay, a ver si no! Y dice, no, pues ya mejor ya quédese en su casa. No, bendito Dios, sí, usted vayase a trabajar y aquí tiene su trabajo cuando regresa. Y lo principal es que te estás aprendiendo, me imagino. Sí, y fíjate que me gusta. Me gusta, si yo hubiera conocido el oficio antes, yo creo que ya fuera todo un panadero. Ok, sí. ¿Y por qué allá en Jalisco está esta...? Pues porque allá me llegó la posibilidad. ¿La posibilidad? Me fui a... Son unos amigos con los que yo iba año tras año a pasar Navidad y Año Nuevo. Y en una ocasión que estoy ahí con ellos, me comenta, ¡oye, dice la patrona que si no te vienes a ayudarnos! Bueno, pues me estaba en la casa viendo televisión y pues me va a trabajar con ellos. No, pues me gustó y más cuando me empezaron a pagar me gustó más. Sí, le agarré un cariño que... No, pues de aquí soy. Gracias a Dios, me ha ido bien. O sea, no me quejo de lo que... De lo que no hice en la lucha libre. Porque no lo hice porque no quise, ahora es que por pendejo. Sí. O sea, porque si gané mucho dinero. Claro. Pude haber realizado muchas cosas que no las hice. Ya lo pienso ahorita que ya se fue la oportunidad. La oportunidad. Pero nunca es tarde. Ahora lo tomamos para allá, ahora lo tomamos para platicar este tema, mi May. Pero lo que sí quisiera saber, bueno, vamos a regresarnos un poquito al tiempo. Este, ¿cómo fueron tus inicios, mi May? ¿Cómo, cómo, cómo, bueno? Más bien, ¿cómo viviste tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Fíjate que fue algo curioso. Porque, bueno, el amor a la lucha libre se me llegó en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo tenía nueve, diez años. Cuando a mí me llevaron a ver la primer función de Lucha Libre. Yo de ese tiempo, a mucho tiempo más adelante, yo no faltaba todos los domingos. Yo quería que ya fuera domingo para ir a ver a los luchadores. Ok. Me acuerdo, yo iba a ver a Mano Negra, a Fishman, a Franky Sté. O sea, a muchos luchadores que ya ahorita con la plática te cuento más adelante. Sí, claro. De ahí yo dije algún día, yo voy a ser luchador. Yo voy a ser luchador. Pero pues algo como cuando quiere ser bombero, quiere ser policía, quiere... O sea, cosas de niño. Sí. Ya me vengo a Torreón, Coahuila. Y a Torreón, Coahuila, pues yo ya le traía moral. A la lucha libre. Y a algún que otro luchador. Aparte, aparte. Agarré y me... Pues yo iba a ver a mis funciones de lucha libre. Ay, que cada semana ya me tenían mi boleto apartado de primera fila. Ok. Yo era de primera fila. Pero pues ya no... Ya no me pasó por la cabeza el... El yo voy a ser luchador. Sí. O sea, ya me llamaban la atención otras cosas. Ya había crecido, ya... Ya no era tanto la lucha libre. Exactamente. Pero, o sea, me llega a mi vida un niño. Un niño que me regalan, que es mi sobrino. Ok. En paz descanse, lo mataron. Pero él cambió todo mi esquema de vida. De vida completamente. Sí, todo mi esquema de vida lo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque cuando mi cuñada lo quiere... O sea, que yo sé que está embarazada, mi cuñada no lo quiere. Y yo agarro y le digo, tenlo, me lo regalas. Pero así como... Pues que ya que lo va a tener, que chingados me lo va a regalar, ¿verdad? Sí. No, sí, a los 40 días se fue. Se fue y me lo dejó. Me dice mi abuela, ahí está tu niño, tú lo querías, ahí está. Al final de cuentas, ella fue la que me lo crió. Pero... Sí llego a cambiar mi esquema de vida porque yo... Ya pensando en él, en ese tiempo, pues yo ya... Ya me dedicaba a otra cosa. Yo ya estaba dentro de la prostitutión. Ok. Ya estaba dentro del transvestismo y todo. Y ese niño me vino a... A ponerme a pensar... A cambiar la mentalidad. Que yo iba a ser más adelante. Claro. O sea, el niño va a crecer y... Pues yo no quiero darles ejemplo. O sea, yo no quise que él me viera como lo que en ese tiempo fui. Claro. Y se me atravesó otra vez la lucha libre. Ok. Eran mis amigos... Tony Rodríguez y Torbellino Negro. Y me dicen, vamos a entrenar. Pues vamos. No, eran unas chingas que... ¿Para qué te cuento? Me imagino. Tú las viviste. Sí. Eran unas chingas que no aguanté más que 15 días les diga y nos vemos. Cuando verdaderamente se entrenaban. Esto no es para mí. Oye, yo toda una muñeca con cinturita y... Mi pelo largo, mis tuñas largas. No, te tienes que cortar las uñas chingas. Fue el primer margazo que me dieron. Sí. Y bueno. Para durar las más 15 días entrenando porque no me podía parar. O sea, te amanecía todo adolorido y la chinga. Y dije, no. Eso no es para mí. Mejor sigo en lo mío. Lo tuyo. Y tengo entendido que tuviste un ídolo de la lucha libre. ¿Qué significa la palabra Bismarck para ti? No, pues... O sea, ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Tanto el personaje como el físico que tenía. Ok. O sea, el físico que tenía. Lo que eran, pues en aquel tiempo, ese... Bismarck, Bismarck, el espanto junior, que en aquel tiempo era el moro. O sea, era algo que me llamaba mucho la atención. Te impactaron de alguna forma. Ajá. O sea, es el niño que ve a Superman. Es el niño que ve a Superman. Ay, que no lo puedes creer. Que no lo puedes creer. Menos que se acerquen a ti. Y a que te agarren la cabeza. Que te agarren el hombro. Claro. No, no, no. Es algo increíble. Eso fue lo que me ayudó. Hacer gente con el público. Hacer gente con el público. ¿Por qué? Porque yo me acordaba que... ¿Cómo había sido mi niñez? Sí. En... ¿Cómo te explico? Yo como aficionado y él como luchador. Ok. Entonces, como a mí me trataron, yo trato a mi público. Claro. O sea, ellos no saben que andas desvelado. No saben que traes una semana de viajes. Ellos no saben que acabas de llegar de tal lado. Ellos no saben que tienes a alguien enfermo. Ellos no saben que... Que debes en Coppel y en Electra. Y que llevas en Coppel y en Electra. Y que llevas en Coppel y en Electra. Y que llevas en Coppel y en Electra. Y aparte de... Aparte de que se puede decir que tú... Llegaste desde abajo. Empezaste desde abajo. Fíjate que eso es lo que me ha ayudado. Eso es lo que me ha ayudado a... A ser humilde. Y a no despegar los pies de la tierra. Claro. A no despegar los pies de la tierra porque... O sea, sí hubo un tiempo. No te voy a decir que no. O sea, porque va a decir la gente que me conoce y que me... Va a ver... Eh, cabrón. Acuérdese de... No, sí. Al fin y al cabo somos seres humanos. O sea, sí. O sea, sí. Tuve momentos en que... En que sí. Pero hubo... Hubo alguien que me dijo... Eh, cabrón. Tranquilo por esto y esto. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia que... Que yo sí escuché? Ok. Yo sí escuché. Y dije, pues sí. Sí, sí es cierto. Tienes razón. O sea, gracias a eso... Vivo ahorita como estoy viviendo. ¿Cómo estás viviendo? Ya, gracias a eso tengo muchísima gente que me quiere, que me sigue. Que... Que no son nada más mis fans. O sea, que son mis amigos. A mí me da mucho gusto el... Voy a tal lado... Y ahí me está esperando a alguien. Y te recibe la gente, claro. Ahí me está esperando a alguien. Mira, nada menos, pues voy a Cancún el día de mañana y... Me está hablando y hable. ¿A qué hora llega? ¿Y a dónde vas a llegar? Y todo esto. O sea, es gente que tengo mucho tiempo sin ver. Pero... Estamos en contacto. O sea, yo no soy amigo de... De un rato. Yo no soy amigo de ocasión. O sea, yo soy amigo de toda la vida. Entregas todo. Que puedo dejar de verte, sí. Sí puedo dejar de verte. Pero yo sé que te pasa algo y ahí estoy contigo. O sea, yo estoy contigo. Claro. Y es recíproco porque... Ellos me ven a mí que me pasa algo, que necesito algo. Y esa gente está conmigo. Entonces digo... Puta, bendita lucha libre. Bendita lucha libre porque... Pues me ha dado mucho más... Mucho más. De lo que yo le he dado a ella. Pero permítame, permítame, permítame. Antes que nada, mucha gente me ha preguntado... ¿Cómo obtener esta preciosa máscara? Para todos los coleccionistas y todos los aficionados... Y los que son fans de Kung Fu... Te voy a informar de cómo puedes obtener la máscara y la playera oficial. Pero antes, checa este video. ¡Gracias! 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 Pues mis amigos de Luchadictos, ¿cómo ven la máscara más bella de la lucha libre? Cualquier máscara que tú hayas visto en cualquier programa se te puede mandar. Y te damos los costos y los datos por medio de correo electrónico que aquí lo voy a dejar exactamente aquí. Está el correo electrónico en el cual tú te puedes comunicar o me puedes mandar un mensaje y yo mismo te contesto. La máscara se te manda firmada, autografiada, con foto o video dedicándola. También tengo las playeras oficiales de Kung Fu que tengo dos diseños diferentes, como puedes ver en los videos. Uno es el diseño de mi padre que sale con máscara y se máscara y el otro es diseño de Kung Fu Junior. 100% algodón, tengo todas las tallas, chica, mediana, grande y extra grande. Así que no te quedes sin tu máscara, por favor. Una de las máscaras más bellas de la lucha libre no la puedes dejar de tener en tu vitrina. Cuídate, soy tu amigo Kung Fu Junior y esto es Luchadictos TV. O sea, una vez, yo tengo unas palabras muy peladas en la cabeza de Esther Moreno que le dicen ¿Qué te ha dado la lucha libre? Que no, la lucha libre no me ha dado. La lucha libre me ha prestado, pero me ha cobrado con muy altos intereses. Así pasa. O sea, el no poder estar con tu familia en fechas memorables, el no poder estar cuando alguien está enfermo y no poder estar con ellos, el estar a punto de subir a un ring y recibir una llamada telefónica, acaba de fallecer, fulano. Yo lo he vivido. Sí. Yo lo he vivido, pero yo me he subido a entregarme a mi público porque el público al que fui a luchar, con el que fui a luchar, está esperando algo de mí, me está esperando a mí. Fue algo muy bonito que me... O sea, fue bonito. Sí. Porque después de la función de lucha libre, se sube el promotor con el micrófono y llorando les dice lo que me había pasado y el público cómo se me entregó. O sea, es algo muy bonito. Es algo que tú dejas bonito, ¿no? Vivimos muchas cosas. Que sentimientos encontrados también se viven cosas feas. Claro. Porque se viven cosas feas, pero te remunera con todo lo bonito. Aparte, qué importante lo que acabas de decir, que tengas muchos amigos, que es muy difícil en esta carrera. O sea, es algo muy importante que la gente siempre, cuando vas a algún lugar, te está esperando con mucho cariño. Sí. ¿Tú empezaste con el nombre de My Flowers? Bueno, esa era la idea, el nombre de My Flowers. Pero mi comisión de lucha libre de Torreón, Coahuila, no me extendieron mi licencia, no me quisieron dar mi licencia de luchador por ser homosexual. Había mucho machismo en ese momento. Sí, te estaba hablando del año 85, 86. Sí, claro. Entonces, por ser homosexual, no me dieron mi licencia de luchador. Me tuve que cruzar el río. O sea, yo soy de Torreón, Coahuila. Me crucé el río a Gómez Palacio, Durango, y ahí me dieron mi licencia de luchador. Pero empecé como flower man. Como flower man. Con ese nombre duré como seis, siete meses. Sí. Ya me gané el derecho a ser luchador. Ya cámbienme mi nombre porque yo soy My Flowers. Sí. ¿Había muchos peros por ser homosexual? Fíjate que yo creo que fue el único obstáculo que yo encontré en mi camino porque mis compañeros luchadores me apreciaban, me querían, me querían mucho. Por mi dedicación, porque ya cuando me dediqué completamente a la lucha libre, o sea, a mí me gustaba mi oficio, mi deporte. Yo trataba de hacerlo bien. Trataba de hacerlo bien. Cuando a mí se me viene la idea de llevar el travestismo a la lucha libre. O sea, era algo de lo que yo ya venía. Lo que hice fue nada más cambiar de escenario. Ya en lugar de estar en el bar, ya estaba arriba de un río. ¿Y en la lucha libre no se veía eso? Pues no, pues no. Muy raro. O sea, no era criticado porque no era criticado. Gracias a eso, la gente, la gente me tuvo cariño. Sí. O sea, porque ellos miraban al, al joto arriba del río, al joto arriba del río, pero lo miraban partirse la madre. Yo decía, pues ya, ¿cómo? O sea, pues si el velo homosexual es delicado, es fino, esto, sí, pero a la hora de los chingazos eran chingazos. Tuviste que demostrar que... Y gracias a Dios tuve un magnífico maestro que me enseñó bastante, porque él me dijo, tu camino va a ser duro. Tu camino va a ser duro y difícil por ser homosexual. ¿Quién era ese maestro? Vector López en Paz Descanse. Vector López. El Quil. O sea, va a ser difícil, dice, pero tú vas a tener con qué defenderte. Vas a tener armas con qué defenderte. Y aparte, bueno, ahí ya, ya conociste a dos grandes exóticos que también los quiero mucho también, lo que es En Paz Descanse, Rudy Reina y Pimpinela, ¿no? Bueno, eso fue, mira, primero fue Pimpinela. Pimpinela, a mí llegan y me dicen, vaya, ya anda otro jotito entrenando, ya empieza a luchar, ya anda haciendo sus pininos y todo. O sea, o sea, o sea, él te presentó. No, no, me dijeron, me comentaron de él. A ver, pues vamos a verlo, ya ahí voy a buscarlo. Él andaba luchando, él fue el Vance, fue, tuvo un chingo de nombres antes de Pimpinela. Pimpinela Escarlata se lo dio un hijo del Alcón Suriano. Sí. Un hijo del Alcón Suriano le dio el nombre de Pimpinela Escarlata. Cuando yo lo veo, teníamos el mismo cuerpo, estábamos delgaditos y nos dedicábamos a lo mismo. Éramos iguales, éramos homosexuales los dos. Yo lo invito a que, a formar pareja. Yo ya pertenecía a un sindicato de luchadores y él no. Dice, pero es que, pues yo tengo que entrar al sindicato. No te apures, yo te ayudo. Fui, lo metí al sindicato y empezamos a ser pareja. Cuando empezamos a ser pareja fue, o sea, fue algo sensacional, fue algo muy bonito. O sea, cómo nos recibía la gente, cómo trabajábamos, los compañeros, cómo llevábamos el ritmo de lo que era la lucha libre. Tuvimos la misma escuela, o sea, fue algo muy... ¿Cuántos años duraste de pareja con Pimpinela? Con Pimpinela, solo así con Pimpinela duré en 87, cuatro años. Cuatro años. Cuatro años y ya fue, en el transcurso de esos cuatro años, fue como conocimos a Rudy Reina y Baby Charo. Baby Charo también. Rudy Reina y Baby Charo, pasescuartes los dos. Y ya pues ya estando en Monterrey, porque nos fuimos a radicar a Monterrey, ahí luchábamos mucho en la colisea con la señora Lila Cabazos en Paz Descanse. Sí. Éramos cartas fuertes de la señora Lila. Ah, te voy a decir, era muy especial la señora. Era muy especial. Cuando nos ofrecen, nos llevan a trabajar con ella, el señor Jesús Banda. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. El señor Jesús Banda fue el que nos lleva y dice la señora Lila, es que el espectáculo que ellos traen no es apto para mi arena. No quería puto centro arena. No, pues somos luchadores, si usted quiere nos vestimos normal y... Ah, bueno, ándeles, pues. Sí. Duramos como, íbamos nada más por un día. Yo creo duramos como cuatro meses. Guau. Como cuatro meses. Trabajamos domingo y martes, domingo y martes. Pero a las tres semanas, le digo, oiga señora, pues, ya le trabajamos normal. Entonces, ya hay no chance de trabajar como nosotros trabajamos. O sea, con nuestro personaje, dé no chance. Y, mire, si le gusta la gente, nos quedamos. Y si no le gusta, pues, nos regresamos a como estábamos. Hagan lo que ustedes quieran. Ah, danos los hijos. No, pues, a sacar medias, ligueros, sombreros, plumas. Todo. Todo el puterío. a sacarlo cuando el público de Monterrey nos ve como salimos fue la cabose de la arena la gente se paraba y aplaudía, gritaba empezamos a trabajar nuestro estilo de exóticos fue la cabose cuando terminamos ya estábamos seguros de lo que habíamos hecho, dijimos señora nos quedamos o nos regresamos a como estamos, quédense como esta le gustó mucho el concepto le gustó muchísimo entonces fue fue una de las primeras plazas que vio que vio Nastera Pimpinela y Amai ya ahí conocimos allá estaba Rudy Reina me bicharon unos exóticos de Monterrey buenísimos que era de ello David, Rosa Blanca Rosa Salvaje o sea Casando también estaba por allá no, Casando ya vino después Casando ya llegó años después acá con nosotros a la Ciudad de México ok pero o sea los exóticos que estaban ahí ya nos nos miraban pero ya no éramos como rivales como no, ya éramos amigos ya éramos o sea ellos eran su estilo nosotros éramos el de nosotros o sea muy respetables muy respetables los estilos y pues bueno empezamos a hacer a hacer más ruido Pimpinela y Amai Flower cuando Rudy Reina nos invita a venir a la Ciudad de México nosotros le decimos que no no es que teníamos miedo era miedo el venir a la Ciudad de México y el que nos regresaron a la crema y nata ajá sí no pues qué chingada vamos a hacer allá a la cuna de Lobos no sí entonces pero pues nos peleamos con los maridos y vámonos en una borrachera le dijimos a Rudy Reina vámonos a México en la borrachera ya no nos acordamos mañana ya estamos programados en Querétaro un 9 de enero del 91 que tengo entendido que tuvieron unos contrincantes fuertísimos fueron o sea más que contrincantes amigos compañeros mucho que agradecerles a los dragones chinos de aquel de estar sí o sea por qué porque nosotros ya ya habíamos luchado mucho con ellos en el norte entonces ahora les tocaba a ellos recibirnos acá en en estas tierras dijimos va a ser papita pues ya nos conocemos ya todo no cuando empezamos a sentir los chingadazos ya hubo otra cosa cabrón pues que somos amigos no o sea fue algo algo duro pero que nos sirvió mucho es que los los contrincantes o los los este los contras se hayan ensañado un poquito más por por ese concepto de de luchadores exóticos en esa época fíjate que no 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 yo yo no lo veo así pero no era lo mismo que nosotros habíamos vivido allá a lo que vivimos venimos a vivir aquí en aquel tiempo se estaba hablando de villanos brazos misioneros o sea que de hecho tuvieron una pelea muy fuerte con los misioneros los misioneros de la muerte con era nuestro de casa sí misioneros villanos brazos con los villanos trabajamos muchísimo tiempo pero fue tanta la aceptación del público que o sea a los siete meses de que llegamos a México nos tocó disputar el campeonato de de tríos con ellos ok o sea se nos dieron las cosas o sea en bandeja de plata claro o sea cuando llegan los exóticos a la ciudad de México el primer año o sea te estoy hablando del 91 en la la premiación ya ves que en aquellos tiempos que boxe y lucha que alcohol se iba con smokey sí, 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 sí es una cosa diferente sí, claro pero los exóticos arrasan con los reconocimientos los exóticos arrasan con los reconocimientos tanto de los compañeros como del público como de los medios de comunicación hubo envidias en los meses que ya había habido envidias pues fíjate yo no siento que digo por ser un concepto diferente más que nada fue admiración admiración fue admiración fue admiración porque en todas las entrevistas o sea cuando llegan Marfrago y Pimpinela y Rudy Reina todos los medios de comunicación querían entrevistar a los exóticos ya todos querían entrevistar a los exóticos y era un reconocimiento total el que nosotros declaráramos que éramos homosexuales ok decían es que pues nadie nadie es homosexual y mentira porque sí había o sea sí había homosexuales pero que no se habían destapado es otra cosa pero no eran declarados abiertamente y nosotros llegamos pues sí sí somos y qué o sea con esa facilidad de que sí somos y qué ahorita te cuento una anécdota que que me pasó gracias a esto claro entonces el primer año los exóticos arrasan con todo y ya se nos abrió el mundo de la lucha libre en esa época la lucha libre era muy muy agarrida tú lo sabes era muy seria este el concepto de los exóticos era igual ahorita de besos abrazos apapaches era muy de frente no era muy era muy diferente porque la gente ya sabía lo que éramos subíamos y dábamos un espectáculo para hacer reír a la gente para que la gente le gustara y todo pero a la hora de los chingazos nos trenzábamos a los chingazos sí tenías que demostrar traíamos mucho mucho conocimiento ya traíamos una recorrida no hubo necesidad de aplicar lo que lo que un día nos dijo mi maestro estamos declarados como arma blanca así es estamos declarados como arma blanca y es por ahorita ya no ya los nuevos ya no lo saben o sea para lo que sabíamos nosotros ya los nuevos ya no lo saben es muy raro el luchador nato que aprende lo que es la lucha grecorromana intercolegial y lo que es la lucha libre ahorita para el público desgraciadamente la lucha libre es es un teatro para la gente sí o sea para mí no porque puta madre pues en el teatro no me hubiera chingado el tobillo en el teatro no me hubieran puesto esta placa con tornillos en el teatro no me hubieran tombado el pómulo en el teatro no me hubieran pasado finidades chingaderas que nosotros hemos pasado era una época completamente desgraciadamente ahorita los maestros de lucha libre ya no todos pero algunos con tal de ganar dinero con tal de ganar ambajaderos con tal de detener gente te enseñan a echar una maroma te enseñan a brincar a las cuerdas y echarte un mortal y ya eres luchador entonces ese luchador es el que va y platica la lucha libre puro pinche pedo pues sí güey porque a ti no te enseñaron lo que a mí me enseñaron claro o sea si a ti no te lo enseñaron pues no es mi culpa pero yo sí me chingue discúlpame pero a mí sí me tocaron madrazos fueron muchos fregadazos hacían si no tocaron madrazos para aprender lo que lo que lo que las nuevas generaciones de ahorita no saben no se prepararon no se han preparado bien y es lo que te digo desgraciadamente ellos no tienen la culpa porque yo pienso que quien tiene la culpa y es mi opinión no es opinión general pero es la comisión de box y lucha sí o sea ¿por qué? porque la o sea la comisión de box y lucha es quien debe de llevar un control un control de luchador antes se llevaba muy bien antes se nos presentábamos con sinodales claro o sea la comisión nos ponía sinodales y teníamos que pasar la pinche prueba no la pasas por atrás vayas a entrenar otro rato sí y ahorita no ahorita o sea porque por el simple hecho de que te veas bien físicamente de que seas un cabrón bonito de que seas un cabrón que que sabe bailar que que sabe moverte bonito sin niña su madre te haya luchado sí sí así es desgraciadamente eso no me da no me da lástima no me da coraje o sea me da risa o sea me da risa el te sientes completo te sientes satisfecho con con lo que subes a hacer arriba de un ring claro o sea porque pues yo no sí no y aparte nosotros que queremos este deporte a veces es un poquito duro aceptar las cosas como están ahorita me ha tocado subirme a a luchas y el sentir feo cobrarle al promotor eso te pasa cuando que pinche lucha no valió madre que pinche lucha no sirvió ¿por qué? porque desgraciadamente te suben con contrincantes que no tienen la capacidad que no tienen la capacidad para tu poder trabajar para mí como exótico es bien fácil para mí como exótico es bien fácil porque si tú no sabes luchar si tú vales madre para luchar ay yo me bajo y le doy un beso al de primera fila y ya se chingó la lucha ya me gané la lucha pero me pongo en el lugar en el lugar de ustedes para mí la lucha libre me dicen es teatro no mi amor no es teatro la lucha libre es una secuencia de movimientos que te tienes que aprender adentro del gimnasio o sea que tienes que chingarte un rato en el gimnasio para aprenderlo esto es para mí la lucha libre a mí me enseñaron a mover es el llaveo y contra llaveo para empezar la lucha libre no ahorita ya no ya no no ya no o sea desgraciadamente y no reniego porque es la evolución que lleva la lucha libre o sea la evolución que lleva la lucha libre no la puedes detener no la puedes detener ¿por qué? porque yo llegué en determinado momento y hice que la gente me aceptara por mi trabajo a la gente le gustó ahorita llegan pulano mangano y hacen otra cosa que a la gente le gusta pues los tiempos cambian yo siempre he dicho que ha habido evolución pero sin preparación ¿cuál fue tu primera empresa que se dio esa gran oportunidad de entrar a una empresa grande? oportunidad de llegar al toreo de llegar al toreo es algo de acordarte en las primeras funciones que nosotros llegábamos que llegábamos los electróticos siempre nos aventaba dinero la gente siempre nos premiaban con dinero era algo que casi no se miraba no, no casi no que casi no se miraba y cuando el señor Maynard nos ve pero llegamos el 9 de enero del 91 pero en el camino nos dice Rudy Reina pero es que acá no vamos a poder hacer esto y no es o sea eran más estrictos si es que era la mentalidad de que íbamos a hacer como eran él y Baby Charon ok no, pues no hay problema nosotros nos subimos igual cuando llegamos pues nos pusimos mallitas y butarguitas entra el señor Maynard y dice ustedes son los exóticos pero es que a mí no me contaron que así estuvieran a luchar no, pero es que Rudy nos dijo que no es que yo los quiero como a mí me contaron saca las pinturas saca las bellas saca las bien sí y no fue algo tan maravilloso él primero me acuerdo muy bien como si fuera ayer anuncian a Rudy Reina dale Rudy Reina con su glamour ya sabes con su glamour no, pues la gente se volvía loca y anuncian a Pimpinela Escarlata y My Flower salimos y la gente se queda callada la gente callada ahora ya lo pienso pero han de haber dicho y estos jotos que otras besties que vienen a ser o que onda la gente del Torero no los conocía no, no, no para nada entonces no, pues la gente callada no, o sea siento de la chingada tú lo has vivido sí, claro sí cuando empezábamos a luchar la gente se paraba parábamos al público del asiento lo parábamos con nuestro trabajo era muy bonito o sea lo que sentía lo que te transmitía la gente pues ya desde ahí veníamos nada más por fechas al al toreo no llegamos para quedarnos ¿cuánto tiempo ya vuelvo en el toreo por comienzo? pues llegamos en el 91 a la Ciudad de México no, es un Ciudad de México 30 años 30 años en la Ciudad de México sí después de de la empresa de Maynes del señor Carlos Maynes en Paz Descanse se nos llega la oportunidad de triple A de triple A que siento que ahí fue un gran trampolín para ti bueno fue lo máximo fue lo máximo o sea fue lo máximo porque pues gracias a triple A empezamos a viajar al extranjero triple A me llevó a Estados Unidos a Centroamérica a Japón ¿y cómo se dio el contacto con Antonio Peña? fíjate fue gracias a Conan sí gracias a Conan o sea te lo tengo que agradecer gracias a él que nos estuvo a insiste 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 vengan se los quieren acá y nosotros pues no por estar con el señor Maynes por agradecimiento más que nada por ser fiel ¿no? ajá pero pasó algo que que nos obligó fue un castigo un castigo que nos dio el señor Maynes por por una función que fuimos a Puebla y subimos en estado inconveniente subimos en estado inconveniente subimos pedos y pues ahora me acuerdo digo chingama pues ya ni modo ya ya lo hice y hay que reconocer ¿qué pasó eso? que cuéntame subimos pedos no podemos ni subirnos al mendigo no podemos ni subirnos al rin o sea fue algo algo para dar mil disculpas a la gente de aquel tiempo que por este espectáculo después de haber de estar trabajando diario porque los explóticos tenemos trabajo diario llegamos a la oficina ay esta semana nada de trabajo no pues descanso bien padre y a la otra semana ah cabrón nada de trabajo tres semanas oiga señor ¿qué pasó? no pues están castigados por lo que me hicieron en Querétaro en Puebla por lo que me hicieron en Puebla nos hubiera dicho no si les digo no es castigo ustedes se arreglan pero ya los conocía si ya los conocía si 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 entonces ya salimos de la oficina y le decimos que pues que onda nos vamos a triple A o sea de ese castigo fue un parteaguas ese castigo nos empujó a ir que cosas del destino verdad si cuando las cosas son para ti o sea que son para ti ni aunque te hagas un lastro no son para ti si claro pues gracias a ese castigo Mike Flowers duró 18 años en triple A en triple A conociste gente maravillosa en triple A no muchísima gente si muchísima gente es lo que te digo hay cosas que hay cosas y momentos que no cambiamos por nada del mundo en esta vida claro yo yo viví también lo de triple A estuve en triple A me di cuenta que entrar a una gran empresa como lo era triple A conlleva a tener mucha fama mucho trabajo mucha proyección que es lo principal pero también conlleva a tener muchos excesos había muchos excesos en triple A Mike mira yo creo que los excesos hay en todo el mundo en todo el mundo o sea yo no voy a decir que triple A ni voy a hablar de de excesos de castigos de faltas de no bueno hablemos de en sí en lo que es el no no mira el exceso lo tomé yo ok o sea el que se pasó de exceso fui yo sí o sea eso me me conllevo al al alcoholismo a la drogadicción pero no le voy a echar la culpa ni a la fama ni al dinero ni a ni a a nadie no tengo que echar la culpa a nadie nosotros los alcohólicos tenemos algo muy muy cabrón de que nos paramos en tribuna y lo primero que decimos el pinche alcohólico es vengo de una familia disfuncional y eso es de todos o sea son palabras de todos vengo de familia disfuncional pero el que la cagó fuiste tú o sea el que el que agarró tu desmadre fuiste tú sí exacto entonces así como hay excesos o sea hay muchas cosas buenas en la vida ¿por qué no agarras las cosas buenas? claro o sea ¿por qué tienes que agarrar y hablar de los excesos? los excesos fueron los que te partieron la madre no fueron los excesos fuiste tú ok sí sí tienes razón entonces bueno doble A me ha enseñado que pues el que la cagó fui yo nadie te obliga y y esa vida mi May de del ser alcohólico ser drogadicto este ¿qué te quitó? ¿qué ganaste? ¿qué perdiste? fíjate que es algo de lo que no me arrepiento es algo de lo que no me arrepiento porque o sea todo lo disfruté a mi manera lo viví a mi manera la cagué a mi manera pero ahora estoy teniendo beneficios a mi manera si no hubiera sido por ese alcoholismo y esa drogadicción yo no estuviera ahorita aquí ni hablando de lo que estoy hablando yo no me hubiera dado cuenta de lo que de lo que es eso claro entonces para mí es muy chingón el el poder hablar no porque me lo hayan platicado no lo puedo hablar porque yo lo viví porque a mí me pasó claro que dicen es que perdí a mi familia perdí a mis amigos pues no pendejo no perdiste nada porque ellos siempre estuvieron ahí o sea el que te perdiste te fuiste tú sí escogiste le damos a esa vida y pues el único culpable te agarraste dices el camino fácil no tampoco es fácil porque hay pinches crudas como me daban cabronas ese tampoco es fácil pero o sea sí viví lo que yo quise vivir ¿ya cuántos años limpio? ahorita dentro de doble A tengo siete voy para siete años siete años siete años que tampoco voy a decir ay ya tengo siete años limpio no porque sería mentirme a mí mismo es un proceso o sea sí es un proceso muy largo claro es un proceso muy largo o sea chingaman de repente se me antoja una cerveza yo agarro y me la chingo agarro y me la chingo ay me acordé se me quedaron dos en el refrigerador bueno se animó entonces pero es algo que me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar mi forma de ver la vida mi forma de de recuperar lo que yo perdí o sea lo que yo quise perder o sea de recuperar a muchos amigos de recuperar a mucha gente que me quería pero que no le gustaba verme como me estaba mirando entonces que se me retiró en un tiempo por por no sufrir el verme al verme claro y ahorita ya están conmigo de nuevo ya están conmigo de nuevo ya estoy con mi familia que no la perdí simplemente no tenía comunicación y doble A me enseñó a no a perdonar porque no tengo que chingas perdonar a nadie y no suena bien para perdonar me enseñó a a tener la mentalidad y la capacidad de de saber por qué el comportamiento de la demás gente ok entonces tengo mucho que agradecerle a la vida a la vida mucho que agradecerle a la vida y en el transcurso de la vida va mi drogadicción y mi alcoholismo lo principal es que estás en el camino para mejorar todo esto ah claro o sea eso me lo enseñó también doble A o sea de que puedes vivir la vida diferente y te puedes sentir mejor y ahorita me siento muy chingón o sea ahorita soy una persona que que no tiene problemas o sea todo se me resbala echarse un montón de aceite porque se resbala o sea a mí no me perjudica ni tu manera de ser ni tu manera de pensar claro o sea a mí déjame ser yo porque porque yo soy yo güey y tú no vas a a venir a decirme quién soy claro sí 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 adentro de Tripla este May eh cuál fue tu logro más fuerte más que hay que irme que lo recuerdes con mucho cariño y aparte un logro muy fuerte profesional mi logro pues mira más que nada la aceptación del público sí la aceptación de la gente bueno ya lo tenías todas las aceptaciones de años sí pero aquí o sea aquí en México sí pero oye llegan esos dos fotos a Estados Unidos llegan esos dos fotos a Japón o sea es es algo muy nuevo y diferente para ellos o sea esto fue un gran logro el haber llegado al gusto del público internacionalmente sí ese fue mi primer logro el segundo logro fue el el haber tenido la capacidad después de ser exótico haber sido vato loco con este picudo en paz descanse gran amigo enigma bueno enigma ya es la segunda generación de Manso Loco sí porque la primera generación ¿quién era ese? fuimos Jerry Estrada Crazy 33 Picudo y yo perfecto eso fue la primera generación que desgraciadamente no pegó y fue cuando se crea la segunda generación que es Charlie Manso enigma Picudo y Mike Flowers ese fue el boom el boom completamente y te digo fue algo fue un gran logro para mí el el haber cambiado las medias el haber cambiado las medias por por mallas el haber cambiado el el maquillaje y el rubor por la estrella ahí estoy sí por la estrella entonces ese fue un gran logro el no subirme a a darle besos al contingente que por sí nunca me gustaba o sea muy poco muy poco lo usé el subirme a a demostrar la capacidad de luchador exótico ok fue un cambio muy drástico ¿no? mucho 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 muy drástico mucho muy drástico pero ahí te va la contra cuando me regresan a exótico o sea para mí para mí fue más difícil el regresar de vato loco exótico que de exótico a vato loco de exótico a vato loco ok porque ¿por qué fue difícil? porque me acostumbré a ya no jotear arriba del río ok me acostumbré a ya no jotear arriba del río y el ser exótico implicaba que tenía que volver a subir a jotear ok es difícil es difícil la transición de un para mí se puede decir personaje para mí pues dos personajes completamente diferentes claro y este y en triple A bueno como te comenté conociste muy bonita gente mucha gente de muchos amigos pero también muchos amigos se fueron quién de esos amigos te dolió más que se haya ido que haya partido de triple A de triple A pues sin duda alguna mi licenciado Antonio Peña porque no era mi patrón o sea él era mi amigo ok él era mi amigo me dolió mucho después el picudo el picudo el picudo no tiene mucho me dolió mucho sí esas dos personas me dolieron bastante y de mi gorda pues que se puede decir sí Rudy Reina fue una pérdida muy cabrona para mí sí muy cabrona pero pero muy bonita porque pues cumplí y estuve con él sí me quedé contento me quedé contento por ese lado te quedaste con los buenos momentos que fueron muchos me imagino muchísimos y alguna anécdota que tengas con ellos que nos puedas contar alguna que te acuerdes pues que casi todas fueron de pedas pues a que no se acuerdan porque casi todas fueron de pedas ok mira cuando cuando dejamos tirado Japón sí dejaron tirado Japón verdad te estoy hablando del 92 ok en el 92 íbamos Rudy Reina Pimpinela y My Flower a Japón era la primera a ir a Japón la primera vez que iban los putos a Japón sí terminamos de luchar en Monterrey íbamos por 21 días íbamos a Japón eh puto tienen que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana en el aeropuerto de México sí hombre sí hombre nos vamos en el de las 2 de la mañana de aquí llegamos directos al aeropuerto ahí mismo llegamos sí al viaje a Japón mal les agarramos a los maridos y nos los llevamos a la presa una lunada y ya no venimos a México ya no venimos nos quedamos de pedos nos quedamos de pedos al siguiente día que le hablamos a la señora Lila dicen que no tenían que estar ahorita volando a Japón sí señora pero no fuimos ay qué bárbaro qué bárbaro dice y ahora no pues queremos que nos dé trabajo aquí tienen trabajo los 21 días o sea la señora también nos quería mucho nos consentía mucho pero en aquel tiempo o sea fuimos la admiración de todo mundo no manches los Jotos dejaron tirado Japón a todo mundo quería a Japón en aquel tiempo todo mundo quería a Japón no nosotros no nosotros no nosotros nos quedamos o sea la gente que creyó y los compañeros que fue por quedarnos en el desmadre ya después o sea yo lo he dicho muchas veces no fue por eso o sea no fue tanto por quedarnos en el desmadre y todo le teníamos miedo al avión nunca le sabíamos servir al avión fue por eso por el avión sí por eso no nos fuimos de Monterrey en avión a México para no subirnos en el avión para irnos a Japón y a Japón son son 20 y tantas horas ¿no? 18 horas pues fue mucho muy duro muy difícil porque era era mi ritmo de vida era algo que yo llevaba que yo llevaba sí y cuando My Flower decide salirse de la empresa no fue planeado ni fue pensado ni mucho menos simplemente llega My Flower a la oficina y ya después de varias semanas de no tener trabajo otra semana sin trabajo y ahí es cuando My Flower decide adiós adiós irse ¿por qué? porque el el licenciado Joaquín Roldán llega con otro modo de trabajo otro esquema de trabajo y en el cual desgraciadamente no encajaba My Flower ok y subo le doy las gracias a Dorian pidió hablar con su mamá le doy las gracias a Marisela y Marisela no lo podía creer o sea es que de todo lo esperaba menos de ti que que viniera a saberme las gracias pues adiós o sea no tenían pensado que te fueras a hacer nada no no y te digo es una empresa a la que le tengo mucho que agradecer porque pues fueron una familia para mí para mí fueron una familia tan fue así que que Marisela no me no me desamparó cuando me salí de AAA o sea ella siempre me dijo siempre vas a contar conmigo siempre voy a estar para ti la chinga me dolió mucho me dolió mucho la salida ya después meditándolo te chinga porque no aguanté pero porque pues yo sabía que las cosas no iban a cambiar todas las cosas no iban a cambiar y era una manera de decirte adiós o sea tú sabes que la empresa no te corre nada más te deja de dar trabajo para que corras para que te vayas solito exactamente sí entonces sí fue difícil el el volverse a adaptar My Flower independiente el volverse a adaptar pero pues gracias a Dios ya tengo mis añitos como independiente otra vez no me falta gracias a Dios el trabajo gracias a los compañeros gracias a amigos gracias a promotores que todavía siguen teniendo a My Flower dentro de sus proyectos My Flower no se va de triple A My Flower todavía forma parte de triple A porque mi corazón todavía está en triple A yo todavía traigo mi camiseta puesta de triple A no lo bueno es que dejaste las puertas abiertas ¿no? para de alguna forma ah claro sí rezar ¿no? mira ya no es regresar ya no es regresar porque dentro de los planes de My Flower no está volver a la empresa otra vez ok ¿por qué? porque pues Dios perdona el tiempo ¿no? My Flower ya tiene 58 años entonces My Flower ya no ya no me siento con la capacidad de de andar cachando cabrones ahorita todos vuelan todos brincan todos sí o sea hacen maravillas arriba es la evolución de la rucha libre claro sí y My Flower ya no no siente con la capacidad de de hacer esto hay una función que yo en lo particular la vi este y sí me dio mucha tristeza por por el por la situación que se que se llevó que fue la muerte de Pasión Cristal este ese día me parece que pusiste en lugar de él ¿no? en Acapulco mira fíjate lo que son las cosas en ese en ese viaje se me da la oportunidad porque yo llevo a mi padre a operar a Acapulco Guerrero con mi padrino el doctor Betancur un besote es un amor que quiero mucho saludos no lo conozco pero saludos se me da la oportunidad porque yo le hablo al promotor le digo oye papá ¿qué tienes de funciones para tal día? dice ay si tengo función dice pero ya tengo hecho el programa le digo acomódame dice pero es que ya tengo hecho el programa acomódame tú me vas a acomodar es mi mi amigo más que nada el promotor y me dice mira es que si te acomodo o sea me voy a traer a las chotas y se vienen en la estrella las chotas así no te puedo acomodar más abajo que las chotas me vale madre me acomodame sí aprovechar que Cris va a estar allá ¿no? luego yo yo lo que quería era amortiguar mis gastos porque fui por mi padre y me lo tuve que traer y luego llevármelo de regreso entonces gracias a Dios Torreón hizo función porque yo necesitaba que hiciera función y mi promotor de Black & White también lo quiero mucho es que me consiente mucho no tenía función pero la hizo porque yo necesitaba función ok de ahí un promotor de aquí de México me hace función porque yo no he hecho la función la iba a hacer un un sábado no un domingo y la tuvo que cambiar a lunes porque yo no podía el domingo yo ahí es cuando te das cuenta de que cómo te quiere sí 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 o sea cómo te quiere y fue cuando bueno te entras tú de la muerte de Pasión Cristal ahí fue cuando fíjate qué curioso porque yo llego a casa con mi padre y ahí vive la diva ahí mismo vive la diva nos saludamos y todo pero yo me voy más temprano a Acapulco y ellos se van una hora hora y media más tarde a la hora que yo traía a mi padre a la playa porque me lo llevé a la playa ok pues Pasión Diva y Jesse estaban hospedados en un hotel en un lado de donde estaba yo pero nunca nos vimos ni nos mensajeamos ni nada en la tarde ya nos dan la noticia de que se había ahogado Pasión Cristal ok nos dan la noticia o sea fue en el transcurso de la de la noche sí en el transcurso de la noche y ya Pasión Cristal no puede subir y ahí estaba Mike Lauer para suplir para suplir como se dan las cosas y los caminos cuando llego me dice el promotor dice ya supiste lo de Pasión ya ya lo supe vas a subir en su lugar puta o sea fue que sentiste tuve sentimientos encontrados tuve sentimientos encontrados o sea me dio gusto porque pues iba estar en en la lucha estrella en mi lugar claro me dio tristeza por por él por por el suceso por lo que había pasado pero fíjate que o sea hace rato estábamos hablando de los alcohólicos o sea los alcohólicos ya tenemos una manera diferente de pensar de pensar completamente ya tenemos una manera diferente de pensar y le di gracias a Dios o sea le di gracias a Dios por haberme permitido estar en ese momento en ese lugar en ese lugar o sea en el preciso momento y en el lugar justo y aparte este que bueno desgraciadamente pasó lo de pasión cristal y y que más una estrellota como My Flowers que lo haya suplido de alguna forma es triste pero pero ahí estuviste ¿no? si es lo que te digo pero son sucesos que que no nada más vive la lucha libre o sea son sucesos que se viven cotidianamente claro cotidianamente pero o sea desgraciadamente el ser humano siempre decimos chinga por qué a mi o sea porque nosotros pensamos que el peor momento lo estamos viviendo nosotros cuando no nos ponemos a pensar que ahorita hay chingo de accidentes en las carreteras en donde se mueren familias completas así es no nos ponemos a pensar en las funerarias ahorita están llenas de gente que ya se fue sí sí así es y en todo el mundo lo peor no es lo que nos está pasando a nosotros lo peor lo hacemos nosotros que pues ya en el instante todo lo que está viviendo organizada con las mujeres y como acaba de pasarlo del huracán de veracruz vanoche crocuelo de acá de puerto vallarta entonces no estamos viviendo lo peor así es hay que darle gracias a dios de que nos deja vivir cada momento todos estamos en el justo momento y en el lugar indicado claro May tú como luchador ya pues ya con una gran ronda recorrida y aparte que fuiste iniciador de este concepto de los exóticos este qué piensas de los nuevos exóticos de esta nueva generación los exóticos de cristal le decimos sobre la nueva generación que está en este momento mira o sea no no me gusta hablar de esto no por porque ya que soy ay como te diré es que luego malinterpretan las pinches palabras si toda la gente si no puede una palabra porque luego es envidia es coraje no no es eso o sea yo respeto mucho a mis compañeros exóticos no digo que llevo una gran amistad con ellos porque no no es cierto seria mentira no hay mucha amistad con ellos no o sea si nos hablamos si hay comunicación pero si o sea nada que ver con Pimpinela Pimpinela es mi hermana si es otro pedo pero no me toca a mi el el opinar el juzgar o sea ya eso es del público entonces que es lo que sigue para Mike Flower el seguir trabajando el seguir trabajando y el el seguir echando maromas porque es mi vida y mi pasión y mientras el cuerpo aguante Mike Flower va a estar arriba como decía Vicente Fernández mientras el público siga aplaudiendo yo seguiré cantando has pensado en el retiro de la lucha libre crisis sí 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 he pensado o sea yo sé que te digo ya tengo 58 años ya siempre digo 60 porque ya voy para los 60 tengo 58 años entonces el Dios perdona el tiempo no claro no son los mismos reflejos no es la misma capacidad no me gustaría que la gente dijera anda me mira pobrecito ya no puede sí ya no puede es decir sí sí he pensado en el retiro pero todavía no todavía tenemos Mike Flowers para mucho tiempo todavía sí así es Mike estas últimas preguntas siempre se las hago a mis invitados y siempre pues de alguna forma tratar de dejar un mensaje a nuestros luchadictos y también el saber cómo piensas tú de todo lo que te ha sucedido profesional y este y personalmente qué es con lo que te quedas qué es lo que lo que lo volverías a repetir que si dijeras ¿sabes que volvieron a ser o lo volverías a ser? pues volverías a ser luchador luchador sí volverías a ser luchador yo no me imagino la vida de Florencio Díaz sin ser Mike Flowers ok o sea estábamos comentando la vida que yo llevé antes de y yo creo ya me hubiera acabado yo creo ya me hubiera terminado ¿de alguna forma? o sea siendo que ya siendo luchador sí es como llegué a la drogadicción y al alcoholismo pero si hubiera seguido como como Florencio Díaz yo creo hubiera empezado a más temprana edad y hubiera sido más exquisito ok de alguna forma la lucha libre te salvó de muchas cosas sí te metió pero también te salvó de muchas cosas ¿no? y en lo personal ¿qué es lo que con lo que te hubieras quedado en lo personal como Florencio? ¿con qué me hubiera quedado? con toda mi gente tus amigos todas tus amistades ok y y la contraparte lo malo ¿qué es lo que no volverías a cometer? el error que no volverías a cometer o que de alguna forma no lo volverías a hacer pues es lo que te dije va a pasar el alcoholismo es la drogadicción eso lo cambiaría es completamente o sea fíjate cosa rara porque había mucha gente que lo sabía y les decía cabrones es que ustedes pedos o sea son otra otra cosa ya ahora ahora lo veo ahora lo veo porque me pongo a ver las luchas oye las las madrizas que nos dábamos con los vipers sí todo eso todo eso hacíamos y eran y eran o sea eran madrizas eran madrizas y en su momento no me daba cuenta no me daba como chingame me daba cuenta se andaba toda droga y todo tomado que a veces dices esto hice esto esto lo aguanté ajá sí entonces eso es lo que no volvería a ser lo que no volvería a ser porque yo te digo es que hacía las cosas mejor no es una pendejada no puede ser lo mismo no puede ser lo mismo porque al colisar y drogado no eres dueño de tus actos mucho menos de tus reflejos eso es lo que lo que no volvería a ser para pues yo siento que para haber dado un rendimiento diferente un rendimiento diferente y haber quedado más grabado en el gusto claro la gente te quiere mucho te ubica mucho la gente de hecho muchos me pidieron esta entrevista en Luchaditos TV este es un honor para mí entrevistarlo y primero que sea mi amigo porque es mi amigo de muchos años es un honor tener una amistad como la de como la de My Flowers algún día algún día Dios no lo quiera nos va a llegar la muerte va a llegar el día que vamos a tener que pasar o trascender a otro lado y seguir evolucionando como te gustaría a ti que te recordara a la gente el día que eso pase como te gustaría que la gente de la lucha libre te recordara el día que como siempre he sido o sea sí natural nato My Flowers nunca ha sido un doble cara nunca ha sido un doble cara ni para la gente ni para el público yo cuando al público le doy un abrazo le doy un beso me encantan los niños cuando My Flowers agarra un niño es porque me nace o sea no es por quedar bien ni con el público ni con la familia del mocoso no es porque el mocoso me gustó me cayó bien sí entonces mira tal vez por eso no sé si te habrás dado cuenta yo tengo muy pocas entrevistas de YouTube con con personajes con este caso es diferente tú lo acabas de decir eres mi amigo muchas gracias eres mi amigo o sea no eres nada más mi compañero de lucha libre no y atrás de cámaras me lo dijo My le dije sabes que vamos a una entrevista y me dice te amas lo voy a hacer porque tú eres mi amigo así me lo dijo Edith te agradezco muchísimo sí porque mira desgraciadamente me han pedido me han pedido sí he ido como a tres cuatro entrevistas por amigos sucedió también una ocasión con el señor Rafael Rojas Sarín me invitó creo a dos entrevistas he ido con él sí pero porque también es una persona que quiero mucho y aprecio mucho es una persona que que me ha ayudado mucho tanto dentro como fuera de de la profesión quiero mucho a tu familia y he accedido a ir a a esas entrevistas pero no me gusta no me gusta no por por lo que tenga que hablar por lo que tenga que decir porque no porque la vida de My Flavor y Florencio Díaz ya ahorita en la actualidad es un libro abierto la vida de My Flavor es un libro abierto o sea no hay cosa que que no sepan de mí porque yo lo he dicho así es porque yo lo he dicho no me avergüenza nada no me arrepiento de nada tampoco me siento orgulloso o sea lo viví lo disfruté lo hice y lo lo sigo haciendo como decimos nosotros lo vivido lo aplaudido nadie lo quita sí sí así es sí entonces me hablan amigos que oye que una entrevista no no tengo tiempo que cuánto me cobran no ese no es mi negocio sí ese no es mi negocio sí tu caso es diferente por la amistad que nos que nos lleva por lo tiempo que hemos convivido pues My Flowers con esto nos quedamos te agradezco mucho tu amistad primeramente que nada no muchas gracias te agradezco mucho que hayas aceptado abrir tu corazón abrir este un poquito que conozca la gente más de la historia de My Flowers porque es importante porque porque este en este programa siempre yo traté de no de como en otros programas no 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 este critico a nadie pero hay otros programas que nada más hablan y hablan y hablan a mí lo que yo quería hacer es dejar un mensaje a esta nueva generación de chavos que apenas están viendo la lucha libre y que conocieran a la crema innata de la lucha libre lo que fue la verdadera lucha libre que es que es su historia su vida lo que lo que nos costó o lo que le costó a My Flowers ser luchador y son historias únicas que no se van a volver a repetir y te agradezco mucho que nos hayas aceptado no, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de de dar a conocer lo que en realidad es My Flowers gracias May y pues tus redes sociales en las cuales te puedan localizar las personas este algún negocio de productos oficiales no papá no, no, no no tengo nada de esto pues tengo nada más mi Facebook Facebook tengo mi Facebook y y el Whatsapp pero ese casi se lo ve a puros hombres guapos así que o sea que aquí pónganme los los comentarios los que quieran el teléfono ahí se los paso en Facebook estás como como My Flowers Florencio Díaz My Flowers Florencio Díaz aquí lo vamos a poner para los que quieran mandarle un mensaje de amor de cariño algún este comentario o de una vez proponer el matrimonio pues ahí están ahí les dejo el teléfono ya si me quieren depositar pues el número de cuenta el número de cuenta también lo voy a poner My Flowers muchas gracias papá te quiero mucho gracias gracias por esta entrevista y que Dios te bendiga y que todos los proyectos se sigan haciendo con primero con la mano de Dios y segundo porque eres un hombre muy trabajador muchas gracias te agradezco mucho pues este es un un programa este es un programa más de Luchadictos TV con un señor luchador un un gran ser humano un gran amigo que es My Flowers y seguimos en Luchadictos TV teniendo estas entrevistas que siempre le van siempre le va a dejar huella a todos los luchadictos que nos están viendo otro programa más de Luchadictos TV denle like suscríbanse por favor y denle a la campanita para próximos programas que estemos bajando su amigo Kung Fu Jr y My Flowers aquí en Luchadictos TV cuídense mucho mis luchadictos con Luchadictos TV con Luchadictos TV con Luchadictos TV con Luchadictos TV